¡Guau! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Qué bien! Un poco de agua para ti. ¡Oye, creciste mucho! ¡No, me las vas a matar a todas! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Eso es un camión! ¡Sí! ¡Voy a recibir dinero por arreglarlo! A ver... Sí, un poco por aquí, un poco por allá. ¡Y un poco de agua! ¡Está perfecto! ¡Oye! ¡Necesito dinero! ¡Oh, my God! ¡Vaya! ¡Esta es una misión de Spider-Man! ¡Sí! ¡Oh! ¡Con mucho cuidado! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Me han descubierto! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Oh! ¡Soy un diablo! ¡Guau! ¡No me importa a nadie! ¡Ni siquiera tú, Among Us! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Esto me va a aplaudir! ¡Vamos! 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 ¡Un poco más! ¡Sí podemos hacerlo! ¡Oh! ¡Pedazo de queso! ¡Oh! ¡Oye! ¡Una serpiente! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Con esto retrasaré un poco! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Aquí tiene? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Solo un poco! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien, amigo! ¡Tira fuerte! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a ir hacia allá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡No! ¡Quítame esto! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Detente! ¡Oye! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Retrocede, idiota! ¿Te dije que no? ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vas a poder! ¡Aquí voy! ¡Un poco más arriba! ¡A ver! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Oye! ¡Si te acercas un poco más, ¡te voy a matar! ¡Toma! ¡Oh! ¡Memory! 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 Gracias por ver el video.